Hoy día estamos en una fiesta que debería ser nacional. Lo dejamos con uno de los intérpretes más importantes de la música chilena. Toda la vida, todas sus vidas fue entregado a la música chilena. Y de hecho ya es parte del lenguaje de los cantantes la palabra o el término amesonado. Y aquí estoy con este señor, don Pedro Mesónico y Gistia, de cumpleaños. En su casa, con su familia, sus amigos, su señora. Sí, señor. Oiga, Pedro, ¿cómo estás? Y saluda acá a los amigos que nos están mirando. Ah, sí, mira, acá hay varios amigos que te están mirando porque este es el Facebook de don Pedro Mesónico. Saludos a todos. Sí, ahí está, en esa. Saludos. Amigos miembros, gracias por haber venido porque me han hecho muy feliz. Porque interesamos toda la historia, toda la historia de los otros, con cada uno de ellos. Y ha sido el momento más feliz de vivir. Por eso empezamos juntos a estar juntos. Tenerlos juntos, es como unos parrachos. Y que son hermanos. Así que exactamente eso. Hermanos, estamos viviendo un momento feliz. Ahora vamos a continuar de comernos una torta y celebrar de alguna manera el momento feliz de estar entregando la historia de lo que ha sido este movimiento de amigos. Pedrito, acá hay personas que te están mirando de todo el país. Así que mándale un saludo a los amigos del país que te saludan. A todos los amigos del país que te están saludando acá. De todo Chile. Que sepan otros amigos. Que acá se cumplieron todos los protocolos sanitarios. Estamos todos con la TPCR al día, con la cuarta dosis. Acá la señora de Pedro, Paulina. Muy estricta con eso. No hizo limpiarnos con amonio cuaternario. Hasta con este asunto de Zapolio también. Hasta con Zapolio. Limpiarnos con Zapolio. Claro, ¿no? Sí. Muy estricta. Felicidades, Pedrito. Y esperemos, bueno, primero que todo, darte las gracias por permitir estar dentro del sitio. Que yo quiero y que no los quiero, los amo. Es así. Y ella organiza todo esto, no me dice nada. No me advierte nada. Entonces, cuando llega el momento, es un placer doble. De amistad, de amor y de familiaridad. Porque si somos amigos todos, también somos familia. Son la familia de nosotros que está viviendo el momento de alegría. Así que, gracias por haberme entregado a este momento de alegría, porque me siento realmente feliz. Lo que es, feliz. La palabra feliz. Porque están todos ustedes conmigo. Por ella, que ha sido la compañera. Por ella. Por ella. Salud, saludos, así que. Saludos. Aquí estamos. Saludos. Alejandro Mesore, que es famoso en la cooperativa hoy día. La veo, la veo, la veo, la veo. Está aquí Cecilia Campos. Hola. Oye, es un honor para nosotros, en realidad, compartir hoy día con esta tremenda, este eslabón de la historia de la música, de la música nacional. Referente para muchos artistas, inclusive. Y yo creo que para nosotros es un orgullo poder estar compartiendo hoy día con Pedro Mesore. No hay un cantante folclórico más grande que Pedro Mesore en la historia de la historia. Así es. Así que, para nosotros, de hoy día te vamos a celebrar, Pedro, con lo que un artista como tú se merece, que es un tremendo aplauso. Gracias. La prominente Chilean artiste Pedro Mesore, National Folk Music Award 2018, died at dawn this Thursday at the age of 83 at the East Salvador Hospital in the Capitol. The news of the death was confirmed by the director, Horacio Saavedra, through his social networks. Rest in peace in the arms of the arms of the Lord Pedro Mesore, glory of our music, Saavedra wrote on his Instagram page. Pedro Aquiles Mesore, he was born in Temuco on June 6, 1939, and moved to Valpalaso at an early age, after his father, manager of a department store, requested a transfer that is why the singer defined himself as a Poteno born in Temuco. During his studies in Valpalaso, he forged friendship with some people who would motivate him to enter the world of music, such as Lewis, with him. He shared a great interest in jazz and Latin folklore, on which they carried out intense research that would instruct him to start out as a professional. His subsequent work in the group The Four Rooms, he responded to that same desire to contextualize Chilean music in a wide world of international references. Pedro Mesore moved to Santiago when he was already part of Los Catos, but without any expectation of one day making a living from music. Like his teammates, he initially kept the group as a serious hobby, but not professional, in which he occupied himself in a spare time that successively buying and selling jobs left him. As Los Catos began to leap its first successes in radio audiences, Messoni also became interested in the world of theater. May his soul rest in peace and thank you so much for watching.